Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura de uno de los dinosaurios terópodos carnívoros con plumas más grandes que han existido nunca se trata de este precioso tiranosauroide llamado Jinky el Jutiranus una figura la cual está realizada por la empresa PNSO una empresa que ya lleva bastante tiempo entre nosotros y que cada día se está superando sacando figuras muy bonitas y como novedad tendríamos la figura de Saurofaganas que ha sido mostrada hace muy poquito y la verdad se ve muy muy chula me encanta la postura ya que no es la típica postura de terópodo también la coloración está bien, hubiese gustado una coloración un poco más viva pero cierto es que le queda muy bien el tamaño de la figura que sería unos 30 centímetros de largo y unos 10 centímetros y medio de alto siendo una figura muy buena de escala 1.35 que la verdad estoy deseando de que salga ya que es uno de mis dinosaurios preferidos es junto con el alosaurio mis dos dinosaurios preferidos de todos los tiempos lo primero que vemos es el nombre del dinosaurio Jinky el Jutiranus número 52 abajo el logo de PNSO la imagen del prototipo del Jutiranus la imagen de Jinky cada vida merece tu respeto y el logo de PNSO sueña y ten la visión para los niños y a Jinky y vamos a comenzar ya a sacarle el plástico a la caja la cajita es un dinosaurio muy muy bonito y aquí vemos que nos viene el manual y el póster y también el blister con la figura bueno vamos a comenzar con el manual vemos que pone el nombre del dinosaurio Jinky el Jutiranus una imagen del Jutiranus bastante chula y otra de lado ser diferente necesita nuestro coraje soy Jinky el Jutiranus un tiranosauroide que no es como los demás suena bastante molón pero esto significa ser diferente es como una gran señal dorada y brillante con grandes palabras soy diferente teniendo sueños diferentes estilos de vida y caminos diferentes que llevarán a realizar en los sueños de otros bueno esto es una historia de Jinky del Jutiranus que siempre BNSO nos mete en sus figuras aquí vemos pues suscríbete a BNSO aquí vemos la figura de Jutiranus con fondo blanco de lado los fósiles de Jinky el Jutiranus que se puede ver también en los fósiles pues que tiene las proto plumas eso fue un auténtico hallazgo o sea imagino que revolucionó todo lo que es la paleontología aquí vemos pues un dibujo de Jinky con las proto plumas bastante chulo la reconstrucción científica de Jinky el Jutiranus aquí vemos el esqueletal bastante bonito Jinky de Jutiranus sobre 9 metros carnívoro cretástico temprano y por ejemplo de los fósiles Asia bueno esto es aprender a dibujar dinosaurios con Zapschuan aquí salen los bocetos y bueno historia de progreso nos dice la empresa pues lo que va a hacer en un futuro más allá de la lectura estos son los libros que esperemos algún día saquen en inglés o en castellano y ya hemos terminado con el manual vamos a ver el póster que el póster tiene un fondo oscuro vamos a ver y buah madre mía menuda imagen ¿no? es la cara del Jutiranus de frente fijaos esos dientes y pues las proto plumas como se ven de bonitas y esos ojos la verdad que esta ilustración me encanta aunque tenga el fondo negro pero abajo ponen pues datos del dinosaurio que los mismos que hemos visto en el manual y este póster vale no tendrá paisaje pero la verdad me gusta es algo diferente es como un retrato del Jutiranus vamos a abrir el blister y vamos a sacar la figura que viene envuelta en papel de plástico y aquí estaría la base bien buah que bonita madre mía que preciosidad mirad las proto plumas la textura sabía que esta figura la textura que tenía era de las mejores pero es que estoy flipando es increíble lo bonita que se ve madre mía es una preciosidad y aquí estaría la base que vemos que es una base pequeña claro como está agachado con el logo de PNSEOS le ponemos el mástil y ala ya está ya tenemos base montada y voy a empezar midiendo la figura vamos a ver cuánto mide este Jutiranus pues mide unos 24 24 si centímetros de largo y hasta la parte más alta que es el final de la cola mide unos 11 centímetros de alto el Jutiranus Huali cuyo significado es tirano con plumas bello fue un enorme heterópodo carnívoro cuyos restos fósiles fueron hallados en Liaoning en China hasta el momento es el dinosaurio heterópodo carnívoro con protoplumas más grande que existe tenía un cuerpo bastante grande pero a la vez era ágil debido a sus largas patas traseras y también poseía largos y cerrados dientes con los que producía graves heridas a sus víctimas además de unas largas carras que tenía en las patas delanteras se cree que era capaz de derribar a sauropodos como el Donghe Titan de tamaño grande unos 15 metros aproximadamente ya que el Yutiranus medía en torno a unos 9 metros de largo casi 3 metros de largo y llegando a las 2 toneladas en los ejemplares más grandes este dinosaurio convivió con Sinosauropteryx un pequeño dinosaurio consognatido el cual se tiene en evidencias hasta de su color Geolosaurus otro pequeño dinosaurio ornitisquio que seguramente fue muy rápido para poder cazarlo nuestro querido Yutiranus y por último el Citacosaurus un ceratópsido pequeño mediano del que tenemos muchos en el registro fósil además este pequeño comparte características con triceratops y protoceratops y bien vamos a ver la figura de Yutiranus que pues la verdad se ve muy bonita fijaos la cara se ve muy chula la cara con ese ojo amarillo con iris negro la boca pues vamos a ver qué tal está bien le vemos ahí esos dientes muy bien hechos ese color blanquecino hueso que le hace pnseo a sus figuras ahí vemos por dentro la boca con el paladar que está muy bien texturizado ahí tenemos el paladar muy bien texturizado la lengua también está texturizada fijaos que bien pintada es increíble madre mía la cabeza es preciosa fijaos ese ojo la protuberancia que tiene aquí el Yutiranus que son como unas crestas para marcar pues eso el dimorfismo sexual que tenían las protoplumas ya se pueden ver aquí bien texturizadas toda la zona del cuello también con sus protoplumas la verdad es un dinosaurio muy bonito y tuvo que ser un gran depredador en su momento ya que fijaos en la morfología que tenía o sea era un dinosaurio con las patas muy largas seguramente preparado para cazar fácilmente a sus presas y las garras fijaos al ser un tiranosaurideo bueno más bien un tiranosauroide no era de la familia de los tiranosaurideos no era por ejemplo como el daspletosaurus o el tiranosaurus no no sino que esto se parece a un tiranosaurus pero no llega a ser del todo por eso tiene esas enormes garras con tres dedos o sea es increíble muy bonito la verdad lo han hecho muy bonito también fijaos pues eso como van cayendo las protoplumas por el cuerpo ese color marrón tirando a marrón más oscuro en la zona de la espalda la cola muy bien realizada la verdad que esto se la han currado de una manera increíble porque fijaos que bien proporcionada está con el final de la cola con esas protoplumas oscuras que se ve muy chulo la verdad las patas pues fijaos si tenía unas patas atléticas se le notan los gemelos ahí bien marcados esto era más un dinosaurio que iba detrás de su presa y hasta que no le alcanzaba no paraba o sea era un dinosaurio rápido y certero aquí abajo pues vemos 2021 PNSO Made in China y la firma de Zhao Chuan en el cuello pues vemos también que están las protoplumas como cayendo y esa torsión que se le ve un poquillo ahí como que está girando está bastante bonito fijaos esta pata esta pata se ve muy bien el tema de de las escamas en las patas luego también la posición es una posición así como agachado como intentando atacar o amedrentar a su presa o sea es una figura muy original la pose es bastante original vamos a fijarnos también en las garras ya que quiero que veáis junto conmigo esas garras que son muy bonitas de color oscuro y las patas pues ya podéis ver por debajo como están también texturizadas pero sin duda lo mejor de la figura es el pelaje que lo tiene muy bien hecho es increíble le pasa como al de Inokairus o sea han hecho un trabajo encomiable en el tema de la texturización de la figura muy bonita la verdad y bueno pues habrá gente que me diga oye la recomiendas pues a ver hay varias figuras de Inokairus en el mercado siendo la que yo tengo la de Rebor el Inokairus de Rebor y el Inokairus de Safari que también está muy bien pero creo que estamos ante la mejor figura de Jutiranus que hay en el mercado y mira que la de Rebor no tiene nada que envidiarla ni la de Safari pero la de Rebor todavía más porque tiene pues esa ya sabéis que Rebor la calidad la suele exaltar mucho sobre todo en la mandíbula y en algunas zonas pero creedme que aquí PNSO se ha quedado con el podio totalmente porque es increíble lo bien realizado que está la texturización la pose la pintura todo todo o sea esta figura es un homenaje a este dinosaurio creedme y ya podéis ver en las imágenes como es una figura la cual pues vosotros decidiréis si tenerla o no en vuestra colección y algunos me dirán oye ¿dónde puedo conseguirla? pues podéis conseguirla tanto en Aliexpress como en Amazon y bueno voy a pasar ya con la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y quería compararla con la única figura de Jutiranus que poseo que es la de Rebor y aquí está la base de la figura y la figura pero hay un problema y es que la figura no se tiene en la base ni en el suelo ni nada o sea la figura se cae por lo tanto voy a quitarle la base y voy a sujetarla así ya que obviamente no podemos dejar que se caiga y fijaos pues que es una figura que está está muy bien o sea de tamaño está pues más grande la de Rebor porque no está a escala ya que el Rebor en este momento tiene a escala 1.30 pero pues la verdad queda muy bien podría ser como pues un macho y una hembra no sé la verdad que me parece muy bien el color que le dieron a ambas figuras pero claro esta figura ha perdido estabilidad y es una pena porque con lo bonita que es es bastante bonita ya lo estáis viendo y además queda bien al lado de este TPNSO fijaos que bonitas las dos figuras juntas Tiranosaurus Rex el rey lagarto tirano que la verdad pues es es enorme o sea ya veis a lo que evolucionaron luego los Tiranosaurios aunque este al ser un Tiranosauroide yo creo que más bien fue pues eso evolución convergente porque claro es muy distinto a lo que luego fue el Tiranosaurus con ese morro algo más chato sin la otra sin el otro dedo más robusto menos estilizado o sea es digamos una evolución muy grande la que dieron a ver que lo coloque sin que me cargue el escenario vale y la siguiente que voy a meter es el TARBOSAURUS que este sí que estuvo en el mismo continente que el JUTIRANUS TARBOSAURUS VATAR ahí lo vemos bastante grande casi el mismo tamaño que el T-REX y al lado del JUTIRANUS pues ya veis el tamaño que tiene es pues no llega a ser tan grande obviamente el TARBO era mucho más grande esto es todo lo que llevo de colección de PNCO de Tiranosauroides y Tiranosauridos ya que hemos incluido a este Tiranosauroide bastante bonito las cosas como son fijaos en la coloración es que es increíble cada uno tiene su patrón aunque el DAS pletosaurio y el Tiranosaurio se parecen mucho pero este JUTIRANUS con el pelaje las protoplumas da ese cambio enorme a lo que es el patrón que tienen el resto de figuras ya es que ni me caben en la mesa increíble y para terminar quería poner la figura de Claire Dering la que sale en Jurassic World cuando está con lo de la Indominus con la cerca de la Indominus ahí tenéis como se vería al lado de Claire Dering de un humano ya veis el tamaño está bastante bastante bien escalado y bueno chicos pues nada más simplemente daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en mis vídeos también por haber llegado hasta el final ya sabéis darle un fuerte like por este precioso JINKI el JUTIRANUS también comentadme abajo que os parece que PNCO haga estas figuras con protoplumas que la verdad le queda muy bien y también no os olvidéis de suscribiros los que seáis nuevos ya que se viene más contenido al canal y darle a la campanita para que os avise de cualquier cosa nos vemos en el próximo vídeo adiós JUTIRANUS ¡Gracias!